Mariam. Debes ser hermosa. Torturarás a los hombres cuando crezcas. ¿Cómo estás? Muy bien, Sultana. ¿Cómo está usted? Gracias a Allah, estoy bien. Mariam, hora de irse. Que Allah la proteja. ¿Qué hace esa muchacha aquí? Gul se está sirviendo a la Madre Sultana ahora. Por eso, Fátima es quien ocupa su lugar. Pero sabes bien que intentó matarme. Por su bien. Le digo que todos pensarán que usted está apoyándola. ¿Cuántas veces debo decírselo, Hurrem? No tuve nada que ver con eso. En este momento, solo pienso en el futuro del príncipe. Ya debe de haberse enterado. El príncipe y la princesa se han comprometido. No se apresure. No se emocione demasiado. Es imposible saber qué sucederá. Cualquier cosa que intente es inútil. Nadie se interpondrá entre Mustafa y la corona. No, en serio. No puedo creerlo. En serio, sí. Sultana, yo no sabía que usted estaba aquí. Señorita Fátima. Aún recuerda su comportamiento. ¡Ah! 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 Yo no lo olvido. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.